mi raza aquí estamos con este nuevo vídeo hoy quiero compartirles un poquito de esto de esta película no sé si a alguien le gustaría alguien que viva por aquí cerca de aquí la nopalera se llama el papá de los pollitos con bernabé meléndrez y yo también participó ahí nomás que pues no 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 salgo porque nomás mi sombra fue nomás ahí pero la próxima película que viene por ahí este se va a llamar en la mamá de las gallinitas de las pollitas así es que en esta película sí vamos a estar participando con mucha acción aventuras suspenso terror no 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 que barro saludos mi raza cuídense mucho dios los bendiga y también por ahí si alguien le interesa pues ahí también tenemos este cd que es también de bernabé meléndrez cuídese dios los bendiga dios los bendiga dios los y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!